Tranquilamente. Vamos a ver. ¿Seguro que es así, Curran? ¿Dónde la ha sacado? ¿Esta la ha puesto la maestra? Está cabreado, ¿eh? ¿Por qué lo será? Bueno. Vamos a hacer esto. A ver si aprendo a hacer esto. Esto es más difícil. ¿Qué hago con eso? Primero, que tampoco, porque aquí hay un denominador y aquí hay otro. Tampoco. 3 por X, 3X. Menos 3 por 7X, 21X. ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Cómo lo hago? Un tercio por 36, 36 partido 3. Y un tercio por 2X, 2X partido 3. ¿Vale? ¿Qué hago con esto? Un tercio por treinta y seis. Luego se puede dejar en doce. Ahora que hago. ¿Qué? Y esto, es que no me gusta mezclar, pero ahora ya que estoy, ya que lo voy a hacer así, ya lo voy a hacer así. Se ha cabreado, ¿eh? ¿Quién habla, Paula? ¿Quiénes son los que la lían? ¿Quiénes son los que la lían? ¿Eh? ¿También se llama a Alejandro? Casi la va. ¿Qué, Manuel? ¿Qué, Manuel? Ah, vale, otro que no... Aquí no viene, ¿no? Más catorce. Ah, vale, porque... Vamos a ver. Este es el origen de todos los males del mundo. Menos por más, menos, menos por menos, más y yo. ¿Por dónde va de matemática? ¿Algo te acordarán? ¿De qué? ¿De álgebra? ¿Eh? ¿No ha dado nada? ¿Qué ha pasado, sí? ¿No me voy a empezar a cargar? ¿Para que vaya abriendo boca? Yo nunca me fío, no, no me interesa. Nunca me fío de... De sensaciones, de... Porque luego... El aterrizaje es peor. ¿Cuál es el mínimo múltiplo de 3 y 5? Pues entonces esto sería... Lo voy a escribir. Va a intentar 10 y el 11. A ver. Si por lo menos sabe eso más. 15. Multiplico todo por 15. 15 entre 1, 15 por 3X, 45X. Menos 15 entre 5, 3 por 21, 63X. 15 entre 1, 15 por 2X, 30X. Igual a 15 entre 1, 15 por X, 15X. 15 entre 3, 5, 5 por 36. Se ha enfadado. Ahora sería 45, menos 63, más 30. Menos 15, más 30, más 10. No esperéis nada bonito Porque lo ha hecho enfadar ¿Vale? Se nos va a salir exacto en la vida Se habría que simplificarlo Si fuera posible, pero no es posible Esperamos Que seguro que...